El departamento es prácticamente endeudado, muy endeudado, muy endeudado. La comisión, claro, que ya son alrededor de dos millones de pesos de energía eléctrica, que para nosotros es mucho, un municipio chico, ¿verdad? También hay muchas demandas, demandas de empleados, desempleados, tenemos también demandas mercantiles, tenemos prácticamente las arcas quedaron menos cero. La comisión, claro, que ya son alrededor de dos millones de pesos,